de estados alterados. Esto que pasó en Córdoba se viralizó, pero queremos saber cómo sigue la historia. Un chiquito de 11 años que estaba pidiendo en el semáforo, en esa maniobra, esta persona que va corriendo lo apuñala al chico que fue trasladado rápidamente y por suerte está fuera de peligro, pero de todas maneras esto generó una conmoción y mucho debate también. ¿Cómo llega un chiquito de 11 años a estar pidiendo plata en un semáforo? ¿Quién es el agresor? Bueno, la policía y la ambulancia llegaron rápido, por suerte. Jimena Pérez está en Córdoba con este tema. Jimena, buen día. Hola. ¿Qué tal, Nacho? Vale, el gusto de saludarlos. Lamentablemente con esta información, vale, tal cual vos lo estás relatando. Mirá, nosotros estamos en la puerta del hospital de niños. En este lugar llegó esta criatura de 11 años. Recordemos un hecho muy violento sucedió en estas últimas horas que no deja de colmover a la provincia de Córdoba y al país. Esta criatura de 11 años estaba pidiendo en el semáforo. Aparentemente, según los vecinos, dice que siempre pide en horas de la tarde. A veces va acompañado de varios niños que son los hermanitos. Pide moneda, pide que lo ayuden, pide lo que puede. Y eso lo lleva a su casa. ¿Por qué? Porque está en una situación muy vulnerable. Esto hay que destacarlo y hay que decirlo. Por un lado, la mamá, aparentemente está presa, están a cargo del papá, son varios niños. Y es por eso que están en la calle. Aquí la situación se dio algo particular, que es materia de investigación también, Nacho y Vale. Porque al parecer, esa persona que lo agrede, que lo apuñala, y que no estamos hablando de una tragedia por suerte, es una persona que limpia vidrio, que también está en el mismo semáforo. Según lo que dicen, aparentemente es un problema de territorio. No, no. Uno de ellos no le gusta que esté. Pero de hacer disputa territorial con un pilito de 11 años. Y esto pasa, Vale, aunque parezca increíble, está pasando en la provincia de Córdoba y seguramente en otros lugares, ¿no? Estas guerras de territorio, ¿por qué estás en este semáforo que me toca a mí limpiar los vidrios o pedir plata o lo que sea? En este caso, la peor parte se la lleva a esta criatura, que aparentemente no se la ve ni venir. Porque si ustedes ven las imágenes, él está paradito y este hombre viene corriendo de la zona de un asentamiento, viene corriendo ya con intención de clavarle ese cuchillo. Por eso decimos, no estamos hablando de una tragedia tal cual, de suerte. Esta lo termina apuñalando en la zona de las costillas, en la zona de abajo del brazo, para ser un poco más preciso. Por suerte está fuera de peligro, chicos. Por eso nosotros estamos en este lugar, en este hospital, que es el hospital de niños, donde llegan personas muy graves a hacer estas atenciones de primera... Las primeras atenciones se realizan siempre en este lugar, en emergencia. Por eso estamos aquí. No hay ningún familiar de esta criatura. Llegamos a este lugar también para averiguar un poquito más, para ver si estaba el papá, pero no. No hay nadie en este momento. Él sigue internado, pero la recuperación ha sido bastante favorable. Reiteramos esto. ¿Qué pasó con la persona detenida para cerrarles chicos? Es un hombre de 31 años, está detenido, va a seguir detenido en las próximas horas. Se está averiguando qué pasa con esta persona, por qué lo termina agrediendo a este chico de 11 años, y si se confirma si es esta guerra de territorios, ¿no? O guerra de semáforo, porque es esto, lo que ellos estaban era en un semáforo. Gracias, Jimé.